Hola amigas, bienvenidos a Batería para Niñas. En el día de hoy aprenderemos ejercicios para tocar más rápido. ¿Están listos? Espero que todos nos aprenderemos en el siguiente ejercicio. Mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda. Este ejercicio recibe el nombre de rudimentos sencillos. Ahora un poco más rápido. Muy bien, ahora practiquémonos con las siguientes velocidades. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo tocaremos de la siguiente forma. Muy bien, lo único que deben pensar a la hora de tocar es en la palabra bucaramanga. O también en la palabra tacatacata, tacatacata, tacatacata. Ahora los chicos iguales nos harán la demostración. ¿Están listos chicos? ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, ya están listos! Muy bien, ahora después de mi bucaramanga, bucaramanga. ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán, ya están listos! ¡Suscríbete al canal! Y la otra palabra que podemos usar es ¡Taca, taca, 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 ta! ¡Taca, taca, 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 ta! ¡Taca, taca, 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 ta! ¡Excelente! Ahora practiquemos los juntos ¡Taca, taca, 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 ta! Muy bien, ahora vamos con los siguientes ejercicios. Bukata manga, bukata manga. Bukata manga, bukata manga. Bukata manga, bukata manga. Listo. Chao, bellitos amigos. Chao. ¿Tiene para Metrolina o qué? Bukata manga, bukata manga. Que cómico, que cómico, que cómico. Muy bien, ahora toquemos la batería. Bukata manga, bukata manga. Cha 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 cha. Hora con Juanes. ¡Hora con Juanes! ¡Gracias! Bueno amigos, espero que les haya gustado, denle like, suscribanse, no olviden de darle click en la campanita para que les avise cuando yo subo un nuevo video. ¡Bye! ¡Practiquen en casa! ¡Suscríbete al canal!